Pero, de las carnes, Tomás, la preferida por los herreños, era la de oveja asada. A las que llamaba, a las que llamaba Guatatiboas. Punto y final. ¡Adelante, pase! ¿Se puede? Señor García. Disculpe, don Rodolfo, porque las cámaras hasta mañana no quieren entrar al coraje. ¿Y no cree usted que si se levanta un poquito antes, para venir a clase, y podemos hacer las cosas bien? Oye, pero maestro, si me levanto todos los días a las cuatro de la mañana, venga para acá y siéntese aquí en la mesa del marejo. Tiene que estudiar, siéntese. Abra usted la página, abra usted el libro por la página 36. Y recuerde que Dios quiere que seamos personas de bien. A ver, María Fernanda, ¿por dónde íbamos? Precisamente con ella celebraban sus fiestas, a las que llamaban Guatatiboas. Muy bien. Cruzaban las raíces del lector. A ver, mis jóvenes, les quedan tres minutos para seguir repasando. Recuerden que puede ser cualquier tabla de multiplicar y que es vital importancia que las respuestas sean correctas. ¡La letra González entra! Comenzamos el examen. Perfecto, vamos a empezar. A ver, señorita Padilla, nueve por nueve. Ochenta y uno. Muy bien. Siéntese. Señorita Mendoza, siete por cinco. Treinta y cinco. Muy bien. A ver, señorita Jorge, seis por seis. Treinta y seis. Muy bien, siéntese. A ver, señor García. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Usted es muy listo. Será suerte. A ver, otra vez. Otra más sencilla. Siete por nueve. Y apúrese. Siete por nueve. Vale, bien. Bien. Perfecto. Veo que quizás podamos sacar algo de usted. Siéntese. A ver, señorita Jorge. Dígame usted. Tres por cuatro. Doce. A ver, señorita Pacensia. Dígame usted. Cinco por cinco. Veinticinco. Muy bien. Siéntese. A ver, señorita Torre. Dígame usted. Tres por cinco. Catorce. ¿Cómo puede ser usted catorce? ¿Pero en qué planeta vive usted? A ver, ilústrenme, por favor. Quince. Muy bien, muy bien. Dame la mano. ¿A quién me gusta de acá? La letra... Con Sanchez. ¡Venga! Venga, bueno, hola. Hola, hola. Venga, bueno, a la clase. Venga, cómo han llegado los sitios. Vamos, vamos a meter la mesa y empezar el video. A ver, chicos, vamos. Vamos a ver, ¿qué tal hoy? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Recuerden, por favor, recuerden que hoy vamos a hacer un examen de matemática. ¿No? ¡Sol! ¿Examen, profe? ¿Cuándo lo dijo eso? Un día de eso en lo que siempre falta. Mira, señorita, eso es un problema mío. Bueno, tú llegas y te vas a acabar sacando de eso en la plaza. Muchacha, tenés mi historia. Tranquilo, chicos. Leo, te recuerdo que esa mataria que son, es que al parecer, tú sabíamos que teníamos el examen, lo que tú no faltaste porque te dolió la cabeza. Según tu madre, estabas mal y todo, el dolor de la cabeza. ¿Profe, qué quieres? ¿Te dolió la cabeza? Bueno, Leo, que tienes razón. Pero podrías haber preguntado a tus compañeros, y recuerda que estamos en la tercera revolución del cuarto de la ESO y nos estamos jugando la secundaria. Y lo difíciles son las cosas hoy. Como no tengas la ESO, no te vas a poder sacar ni el carnet de conducir. Mira si es importante. Correcto, Samanta. Hay que hacer un mayor esfuerzo. Y ser responsables de los estudios. Y elegir quién, con quién, qué es lo que quieres hacer el día de mañana. Ah, otra cosa. Recuerden que para mañana hay una reunión de padres en donde supuestamente se va a decir quién pasa de curso y quién no pasa de curso. Yo, profe. Leo. Leo, yo me voy a estar tomando. Ahí, yo, profe. Se me olvidó. Me pueden enviar un WhatsApp. Leo, envíaselo. Y las demás, recuerden, vayan colocándose para hacer el examen. Y recuerden que sobre la mesa solamente pueden tener la calculadora, bolígrafos y lápiz. Profe, se me olvidó la calculadora. ¿Puedo usar el móvil? No, María. Estamos dando un examen y te puedes equivocar. No, profe. Lo tomo en modo avión y no me entras la wifi. No, no. Yo te dejo la calculadora del instituto. Yo te dejo la calculadora del instituto. No, María, María. No, no. 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 Gracias por ver el video.